Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Hoy vamos a hablar de la importancia de que el ser humano se cuide de lo que ve, de lo que come, pero también de lo que consume en general, porque esto tiene un impacto significativo en nuestra vida en diferentes aspectos, desde la parte física, mental, hasta la productividad, el rendimiento y la calidad de vida. Lo que comemos y consumimos afecta directamente nuestra salud física. Una dieta equilibrada, por ejemplo, y saludable es lo que proporciona al cuerpo esos nutrientes necesarios para funcionar correctamente y esto es lo que fortalece también el sistema inmunológico y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer. Asimismo, exponerse a imágenes y contenido negativo o perjudicial puede generar estrés, ansiedad y afectar nuestro bienestar físico. Para hablar a profundidad de este tema, le damos un cordial saludo a Carlos Alberto. Saludo cordial, Marían, para usted, para los amables oyentes de Nuestro Oxígeno, La Vida en Nuestro Medio. Hoy vamos a referirnos un poco a cómo cuidar nuestra ecología humana, nuestra ecología personal. A veces somos un tanto despreocupados por nuestra propia salud y no cuidamos lo que comemos, no cuidamos lo que consumimos y no cuidamos lo que vemos. Y a veces con lo que vemos nos podemos indigestar. Y se nos puede alterar nuestro sistema emocional, se nos puede alterar nuestro sistema nervioso, se puede alterar nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses, nuestra vida. De esto vamos a reflexionar hoy. Gracias, Marían, por sus reflexiones empezando este programa. Hay un contexto de lo que hoy podemos, con el mayor respeto, orientar a muchas personas. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marían y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Qué importante hablar el día de hoy sobre este tema, porque en la sociedad actual estamos constantemente bombardeados por una gran cantidad de estímulos que pueden afectar nuestra manera de pensar, actuar y sentir. Desde los mensajes, incluso publicitarios que nos incitan a consumir productos poco saludables, hasta las imágenes idealizadas que vemos en redes sociales que pueden generar inseguridades y baja autoestima. Es fundamental tomar conciencia de la importancia de cuidar lo que consumimos, tanto a nivel físico como emocional. Debemos ser selectivos con la información que recibimos, cuestionarnos si realmente nos beneficia o nos perjudica, y aprender a discernir entre lo que es verdaderamente saludable y lo que es dañino para nuestro bienestar. Asimismo, también es importante reflexionar sobre cómo actuamos en nuestro día a día, cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos. Nuestras acciones, nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en nuestro entorno, por lo que es fundamental ser conscientes de cómo nos comportamos y cómo podemos mejorar para generar un ambiente más positivo y saludable. En conclusión, hoy estaremos hablando de cómo debemos ser cuidadosos con lo que consumimos, con lo que vemos y cómo actuamos, ya que todo esto influye en nuestra calidad de vida y en nuestra salud física y mental. Y debemos saber que es responsabilidad de cada uno de nosotros tomar decisiones informadas y conscientes que nos puedan ayudar a mantener un equilibrio y un bienestar integral. Efectivamente, Juliette, como usted lo acaba de mencionar, la información y los estímulos visuales que absorbemos pues tienen un impacto en nuestra salud mental, porque exponernos constantemente a contenido negativo, violento o incluso perturbador puede generar estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. Del mismo modo, una alimentación poco saludable puede afectar ese equilibrio químico entre el cerebro y nuestro cuerpo y así contribuir a trastornos como la depresión o la ansiedad que cada vez se hacen más comunes. Qué importante es mantener hábitos saludables tanto en la alimentación como en el consumo de contenido y es que esto puede beneficiar o no nuestra productividad y nuestro rendimiento. Una dieta equilibrada es lo que nos va a proporcionar la energía necesaria para realizar nuestras actividades diarias con eficacia, mientras que evitar distracciones y exposición excesiva a contenido perjudicial pues nos va a permitir concentrarnos mejor en nuestras tareas y alcanzar esos objetivos que tanto anhelamos. Cuidar lo que vemos, lo que consumimos. Esto en general va a contribuir a mejorar nuestra calidad de vida en todos los términos, porque una alimentación saludable y una exposición controlada de estímulos visuales que sean positivos y enriquecedores definitivamente nos va a ayudar a mantener un estado de bienestar físico y también mental y esto se va a traducir en una vida más plena pero también más satisfactoria. Quiero hablar acerca de esa conexión directa entre lo que comemos y nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque una dieta rica en alimentos procesados, azúcares refinados, grasas saturadas se ha relacionado con un mayor riesgo de trastornos del estado de ánimo como la depresión o como la ansiedad. Por otro lado, una dieta balanceada que incluya frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras y grasas saludables es lo que puede contribuir a mantener un equilibrio químico adecuado en el cerebro promoviendo una mejor salud mental pero también emocional. Lo que vemos y consumimos, estoy hablando ahora de las imágenes, de los videos y de todos estos medios visuales pues puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental. Recordemos que la exposición constante a contenido violento, perturbador, negativo, horas y horas de videojuegos en inframundos. Qué importante hablar de este impacto que tiene Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes pasar muchísimas horas porque esto definitivamente puede desencadenar emociones no solamente negativas como el miedo, la ira o incluso la tristeza sino que esto puede contribuir incluso al desarrollo de trastornos como el trastorno del estrés postraumático o por otro lado la exposición a buen contenido, inspirador, motivador pues es lo que también puede elevar nuestro estado de ánimo y aumentar esa sensación de bienestar y promover una actitud más positiva hacia la vida. Yo creo que hay un ejemplo, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes acerca de una situación por la que muchos hemos pasado cuántas veces no hemos escuchado una canción y nos puede generar tristeza o alegría y esto influye hasta en nuestro semblante, Carlos Alberto. Totalmente de acuerdo con usted, Marían. Sabe que muchas personas, y lo dijimos al comienzo de este programa hoy, se pueden indigestar mentalmente, emocionalmente, en su sistema nervioso con una mala película. Hay personas que tienen que, digamos, dormir con la luz prendida después de observar una película de terror, de espanto o de crimen y también esto les puede afectar y luego les da temor salir a la calle porque van a pensar que eso que estaba pasando en esa película puede pasar en la vida real y a veces se comienza a llenar de miedo la persona y el miedo se convierte en una cárcel. Y también, en muchos aspectos, es importante entender que la salud mental es supremamente básica. No solamente la salud física, hacer ejercicio, estar bien con nuestra respiración, nuestra circulación sanguínea, nuestra digestión, sino también nuestra salud mental. Y si tenemos un sueño reparador, tranquilo en las noches y dormimos las horas suficientes para que el cuerpo y el organismo se recupere, pues al otro día vamos a tener la energía, la alegría, el entusiasmo, la motivación para, si se presenta algún problema, alguna situación, trascenderla muy fácilmente. Carlos Alberto, Mariani, oyentes, y también es muy importante tener cuidado con nuestro entorno, con las personas con las que nos relacionamos porque nuestras relaciones pueden tener un gran impacto en nuestra vida, incluso a nivel emocional, mental y físico. Las personas con las que nos rodeamos pueden influir en nuestra forma de pensar, actuar y sentir. Y si mantenemos relaciones dañinas o tóxicas, es probable que nuestra salud emocional se vea afectada. Además, las personas con las que nos relacionamos también pueden influir en nuestro nivel de éxito, motivación y bienestar general. Si nos rodeamos de personas positivas, amorosas, que nos apoyen, es más probable que logremos nuestras metas y seamos más felices. Por otro lado, también es importante tener cuidado con las personas que nos relacionamos porque algunas personas pueden tener malas intenciones o sus consejos, por más buenos que parezcan, pueden hacernos entrar en alguna situación que de pronto más adelante lo podamos lamentar. Entonces, por eso es importante saber tener discernimiento y ser conscientes de nuestro entorno y de las intenciones de las personas con las que nos relacionamos para protegernos y mantenernos seguros. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. La doctora Carolina Cárdenas Vargas es psicóloga y también especialista en neuropsicología, es escritora, investigadora y docente de posgrado de la Universidad Javeriana y de la Escuela Nacional del Deporte. A ustedes, de verdad, siempre muchas gracias por la labor tan bonita que realizan. Conozco muy de cerca este maravilloso trabajo que hacen por un país mejor, por la transformación de lo que nosotros hacemos a través de cada proyecto, por una mejor vida, por un bienestar, por la salud. Siempre mi admiración y mi gratitud para todos ustedes, por todo ese esfuerzo tan grande que hacen para un mejor país. De verdad que muchas gracias. Nuestro Oxígeno, nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. 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 Sabe, Juliet, Marian, que había un psicólogo que nos decía que estaba tratando un chico que decía, yo hago lo que se me da la gana. Y resulta de que él no hacía lo que se le daba la gana, sino que habían otras personas que estaban manipulando su gana y estaban manipulando prácticamente su vida. Tuvieron que realizar todo un tratamiento, todas unas terapias, todo un diálogo, toda una aceptación, hasta que pudieron lograr sacar ese chico adelante. Hay personas que dicen, yo hago con mi vida lo que quiera, puedo consumir lo que sea. Y resulta de que está aprovechando su libre albedrío, pero no somos libres de las consecuencias. Qué importante es esto que usted acaba de destacar, Carlos Alberto, porque definitivamente no somos libres de las consecuencias que pueden tener algunas decisiones que tomamos. Y quiero destacar algo que es el tema de los estímulos visuales, porque hoy lo que estamos viendo y que consumimos a través de imágenes y videos, pues pensamos que esto no tiene mayor impacto, pero ¿cuántas horas pasamos al día en el teléfono viendo videos súper cortos que cada vez se convierten en más adictivos? Pero sobre todo, ¿qué estamos viendo? ¿Cuánto tiempo pasamos tras las pantallas? Y también yo creo que una reflexión interesante, Carlos Alberto, Juliet Bora y Ollentes, es hablarle a los papás acerca de la necesidad del control con el tema de los videojuegos cada vez un poco más adictivos y más reales. Y se recomienda que a los niños tan pequeños no se les pasen los celulares y sobre todo estos juegos que son realizados por adultos y que muchos juegos que parecen, digamos, que tienen dibujitos son para adultos y no son para niños y pueden influir en la mente del niño, pueden desorientar al niño. Recordemos que hay, como lo decía Juliet, personas tóxicas y hay creadores de contenido tóxicos que no les importa la violencia, no les importa la guerra. Por lo tanto, más bien quien sea más violento en el juego, pues va a obtener mejores puntos y mejores premios. Qué importante esto que usted menciona, Carlos Alberto, porque continuando, pues con este tema de las influencias, cómo los demás pueden influir tanto de manera positiva o negativa en nuestras vidas, pues es importante mencionar algunas de esas formas en las que los demás pueden influenciarnos, principalmente siendo un apoyo emocional. Los demás pueden brindarnos apoyo emocional en momentos difíciles, lo cual puede contribuir positivamente a nuestra salud mental y emocional. También las personas que nos rodean pueden influenciarnos en la adopción de ciertos comportamientos, ya sean saludables o perjudiciales. Por ejemplo, si algún amigo tiene hábitos saludables como hacer ejercicio regularmente, una sana alimentación y mantenemos con ellos, pues probablemente nos podemos unir a esos hábitos saludables y podemos empezar a ver esos resultados y adoptar esos mismos hábitos que vemos en los demás y que de verdad vemos que dan resultados muy positivos y buenos para nuestro bienestar. También a veces la presión social puede influenciar negativamente en nuestras decisiones y llevarnos a adoptar comportamientos poco saludables, como fumar, beber en exceso o seguir dietas extremas que ya perjudiquen también nuestro organismo. También las opiniones y valores de los demás pueden tener un impacto en nuestra forma de pensar y actuar. Si recibimos constantemente críticas o comentarios negativos de personas cercanas, esto puede afectar nuestra autoestima y nuestra salud mental. Pero si por otro lado lo que recibimos es motivación, ayuda, amor, pues también esto puede influenciar de manera positiva en nuestra vida. Y las relaciones que mantenemos con los demás pueden tener un gran impacto en nuestra salud física y mental, porque las relaciones tóxicas o abusivas pueden causar estrés, ansiedad, mientras que las relaciones saludables y positivas pueden tener efectos beneficiosos en nuestra salud emocional. Entonces debemos saber que las influencias de los demás en nuestras vidas pueden ser significativas y afectar tanto nuestra salud física como mental. Por eso es importante ser conscientes de estas influencias y buscar relaciones saludables y positivas que contribuyan a nuestro bienestar general. Y también tratar de ser esas personas que influencien de manera positiva en los demás y tener mucho cuidado de nuestras palabras, de nuestras acciones y de la manera en cómo nos desarrollamos en nuestro entorno. Las malas influencias nos pueden llevar al consumo de las drogas. Se puede empezar por el cigarrillo y luego hay otras sustancias que le agregan al cigarrillo que en un momento de borrachera muchas personas o de licor, muchas personas cuando menos piensan han resultado envueltas en una necesidad de querer más de eso que estaban consumiendo y han acabado primero con todo lo lícito, con todo lo de ellos y luego comienzan a agotar lo de los demás, a pedir préstamos, a enredarse, a endeudarse y prácticamente desgracian su vida. El consumo de drogas pareciera que la humanidad le estuviera perdiendo el temor a meterse en vicios o consumos o hábitos. Y el consumo de las drogas es un problema que afecta a millones de personas en todo el planeta, generando consecuencias devastadoras en la salud y bienestar de quienes lo padecen. La adicción a sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína o los psicofármacos pueden provocar daños físicos, mentales, emocionales de gran magnitud, deteriorando la calidad de vida de las personas y sobre todo quien empieza a sufrir en primera medida hacia el entorno familiar, también se afecta al entorno laboral y social. Carlos Alberto, esto que usted acaba de destacar pues es muy importante porque sabemos que también es necesario ser cuidadosos con todo el tema de los vicios, el consumo de las sustancias psicoactivas y que importante también es mantener una vida saludable y tranquila. El consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, el tabaco, las drogas ilegales, incluso medicamentos autorrecetados de manera inapropiada puede tener graves repercusiones en la salud física y mental. Estas sustancias pueden afectar el funcionamiento del cerebro, causar adicción, dañar órganos vitales, aumentar incluso el riesgo de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y trastornos psicóticos, los vicios. Definitivamente son adicciones y la adicción puede interferir con la capacidad de mantener una relación saludable, bien lo mencionaba Juliette Mora hace un momento. Evita que se cumplan con las responsabilidades laborales, no se alcanzan las metas de vida, existe todo un estancamiento, pero además el deterioro físico, el deterioro mental. Esto está asociado definitivamente con ese abuso de sustancias que pueden limitar oportunidades de educación, de empleo, pero también de crecimiento personal. Y existe esa famosa frase, es que yo lo controlo. Yo lo controlo, muchas veces es igual a el vicio, la sustancia psicoactiva, pues me está controlando a mí. Entonces, lo importante es entender que este abuso de sustancias puede tener un impacto negativo en las relaciones interpersonales, el comportamiento errático, la falta de fiabilidad, la agresión, pues todo esto está asociado a la adicción y puede dañar las relaciones familiares, las amistades y hasta las relaciones románticas. Además, el consumo de sustancias es lo que dificulta. También una comunicación efectiva y la resolución de conflictos, debilitando aún más los lazos sociales. Qué interesante, Carlos Alberto, Juliet Mora y oyentes, que hoy tratemos también este tema y que sobre todo entendamos que debemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que consumimos desde el alimento, hasta entender que ningún órgano de nuestro cuerpo necesita humo. Y qué importante esta reflexión acerca de evitar el consumo de sustancias que puedan dañar de alguna manera parte o toda nuestra vida. Sabe una cosa, Marían, ahora que la escuchaba a usted, recuerdo las palabras de un compañero de estudio en el bachillerato que decía lo mismo. No, es que yo controlo el vicio. El vicio no me controla a mí. Y resulta que este chico no terminó el bachillerato con nosotros y una vez estaba yo en la puerta de la casa cuando de pronto había un habitante de la calle que metió la mano hasta el fondo del tarro de la basura y sacó algo y se lo metió a la boca. Cuando lo veo, era el compañero de estudio de aquella época que lamentablemente lo tenía todo, pero lo había perdido todo y estaba ya prácticamente en la calle y era un habitante ya de la calle. Y le llamé por su apellido, no me acordaba del nombre, su apellido, y inmediatamente me miró y me dijo, estoy mal, estoy mal. Entonces me dio mucha tristeza y de verdad se veía una persona que estaba aguantando hambre, que ya no tenía donde bañarse. Situaciones que realmente impactan la vida de un ser humano y me imagino su círculo familiar. Tenía una mamá que lo quería muchísimo, que lo contemplaba, que le daba todo lo que quería. No se sabe en qué momento este chico lamentablemente cayó en las drogas y se perdió. Qué lamentable hecho, Marían, Carlos Alberto y oyentes, porque un pequeño consumo puede llevar a perder toda una vida. Y puede que, como lo mencionaba Marían anteriormente, digamos que lo podemos controlar, pero es mentira, eso en algún momento nos va a sobrepasar y podemos perder toda nuestra vida, nuestra familia. Y llegará a este hecho tan lamentable como estar activamente en este consumo que consume nuestras vidas y también la de nuestros familiares. Y vamos a ir en este momento a una pequeña pausa para continuar hablando acerca de este tema tan interesante, tan importante en la actualidad. Cómo poder también llegar o evitar llegar a lastimarnos con estas sustancias psicoactivas. También podremos ver cómo podemos ayudar a alguna persona que esté cayendo en alguna de estas sustancias y cómo debemos actuar. Entonces vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.